Un amigo con el cual estuve recitando ayer, yo soy súper fan suyo, él es un poeta bestial y vamos a leernos cuatro poemitas, con vuestro permiso, porque yo he sacado el libro hace poco el libro del cual se nos ha quedado esta copia, que es la mía, que soy un best-seller en la hija de Mallorca, ¿sabes? Traje 40 y no queda ninguna, ¿está con la madre? Traje 40 pensando dónde me quedaría un par de conciertos de hoy, pero bueno, ¿sabes? Sois gente muy mala y me gusta apuntar la poesía. Y nada, quiero presentaros a un amigo que no sé dónde está exactamente, está por ahí. Por favor, un fuerte aplauso para Pedro Hombre. Bueno, yo estaba hoy, uy, no veo nada, yo soy guapísimo. Estaba hoy tranquilamente en casa y me llama Maru y siempre me dice, hey, Pedrito. A él le dejo llamarme Pedrito, como a mi madre. Y me dice, no, es que doy unos conciertos que soy la hostia, o sea, soy acojonantemente bueno y quiero bajar un poquito el nivel. A ver si te puedes enrollar, te pegas un salto a Alcudia que está aquí al lado de tu casa y lees unos poemas. Así que, bueno, y voy a leer para empezar uno bastante largo y un poquito de mal rollo, pero bueno, luego cambiaremos. Es totalmente basado en hechos reales que sucedió este verano pasado aquí en Alcudia, además, en la playa, y se titula Malentendidos. Nada, fui yo a un bar y sucedieron una serie de cosas. y dice así, Malentendidos, fui a un bar cualquiera, pedí una estrella y el país. Me dieron un periódico y una cerveza fría. No sé qué coño me entendieron. Cosas que uno haría de vez en cuando. Te envolvería para regalo todos los domingos que me quedan. Le daría una patada en el culo al mundo para que girara hacia ti. Cambiaría el nombre de las cosas. Llamaría a Zulola a los lunes o leaje a los martes. Y puede que llamara a Cometa al despertador. Sobornaría la gravedad cuando saltaras. Plantaría una bandera en el corazón de un ministro con una foto de tu cara. Gritaría a tu adolescencia en los cementerios. Haría un perfume con tu cintura. Escribiría cien canciones sobre el hecho de mirarte. Tomaría el pulso de tu falda en tus talones. Devolvería el llanto que salté por todas las anteriores. Mediría por suspiro en las semanas. Formularía una hipótesis sobre el resto de nuestras vidas. Y eso, que eres una desconocida. Bueno, esto es del último libro que publiqué, que se titula El frío. Y el poema se titula Con romper una página. Tantas veces hicisteis el amor, que ahora os queda tan solo la guerra y nada más. Un pasillo vacío, la mochila amarilla apoyada contra aquella pared. Cuatro gritos en vía sindicato ayer tarde. Medio tez de volcar las mesas del central por desamor. Las piedras que lanzaste a su ventana, para que hiciera un hueco, por pequeño que fuera. Para ti, entre sus sábanas. Y ya no hay malecones ni paredes que puedan protegerte de según qué palabras. Ni el vino difícil, ni el humo gitano, ni amor lleno de guerra, que os hicisteis. Que ya no hay nada. Nada que te quite de encima tanto frío como entró de repente. Está el sofá donde ella fue tu gata. Y el colchón que os sudó como a dos perros, cada palmo de vida que soñasteis. Y esta tarde maldita en que tú hablabas chino y ella alemán o ruso o argentino. Y quisiste girarle su cara de muñeca con tu mano de bestia. Hubo un tiempo en el que hasta Sabina dejaba de cantar si tú y ella nos besabas. Por lo demás, todo está bien. Me vienen hoy a la cabeza imágenes de cuando queríamos llevarnos la vida por delante. Cuando le desaprochábamos la blusa Madrid y que era el capitán del universo contigo en brazos. Cuando mis manos iban dejando una a una todas las caricias sobre tu nombre. Y la vida era hermosa como una mujer con la falda levantada. Ahora no puedo ofrecerte más que estas manos cansadas y algunas ideas de qué es lo que se puede hacer cuando ya no queda por hacer nada. Podrás seguir queriéndome todavía. Podrás seguir buscándote por las noches. Por lo demás, todo está bien. Siguen mintiéndonos los políticos y el Barça, de nuevo, le metió 5 a Madrid. Este poema lo escribí hace una semana y no suelo leer cosas sin acabarlas de revisar muchas veces, pero bueno, ahí no. Lunes indignado. Lunes frío. El Banco Central, griego en llamas. Lo he visto en el informativo mientras desayunaba. Nieva sobre Mallorca a nivel del mar. Tengo un examen esta tarde en la UNED, a mis 35 años. Pelo largo, canas, lo que ves. Voy en bata y apenas por nueve horas diarias en una oficina rancia. Cobró 968 euros que dan justo para pagar alquiler, comida, higiene, gasolina, impuestos, tabaco, deudas. Ni rastro de la vida. Esa que entonces quemaba en nuestros ojos. Teníamos 20 años. Lunes tan frío. Crecía en llamas. España con la ropa hecha jirones. Violada por los perros del FMI. Del Banco Central Europeo. Tirada a oscuras contra las tetas de África. Y tú, como yo, 45, 40, 30, que más da horas semanales en un cubo de cristal cualquiera. Compañeros estúpidos, órdenes absurdas, tedio. Sí, es verdad. Que no nos dejemos, que tenemos un techo todavía. Que aún no pasamos hambre. Que tenemos la suerte, aquí me ha ido yo, de tener un trabajo. Y la vida, joder. Y la vida, somos tantos, cientos, miles, millones, qué sé yo, de personas sin ganas ya de nada. Alcohol, drogas que calmen esta sed, programas basura, libros, bares, engañados como niños. Es tan triste este lunes y tan frío. Las noticias nos muestran a los griegos como a vulgares saqueadores, aprendices de terrorista. Pero yo solo veo funcionarios, parados, personas sin techo, madres de familia, como tú, como yo, como todos nosotros. Personas cansadas de aguantar porque sí, gente que ha dicho basta. Hace frío este lunes. La isla en la que vivo, amaneció nevada. Aquí nadie se mueve, pese a que anunció el gobierno malos tiempos, recortes sindicales o las de frío. Aquí la gente juega que está viva de viernes por la tarde a domingo. Entre semana, hacen malabares con su sueldo, guardan cola en el baño para fumar pitillos a escondidas en edificios muertos de oficinas. Tengo un maldito examen esta tarde, de comunicación oral y escrita uno, que mal suena. Y no sabemos decir nada a nadie. Imposible aprobar en este mundo crudo de lenguas humanas. Hace frío este lunes, Grecia arde en mi tele, vidas que hacen llorar, la lingüística muerto, adiós literatura. Alguna vez te quise tanto. Solo queda abrigarse, matar palabras sin sentido en un examen, soñar que alguien todavía está vivo en alguna jodida parte. Preparar el mundo, bajarme de su daño, ser mafalda, botar de presidente al roto, abrazarte ya en casa, decir que eres la nieve, que Grecia son tus ojos, que ha aprobado el difícil examen de tus cosas. Tenemos que mudar la piel raída de esta existencia media, lanzar poemas contra la policía, ser valientes, cogernos de la mano y salir corriendo. A la salida, el otro va a venir conmigo, de los dos. No hay libro, porque puede ser él. Pero él no ha traído libros. Más ahora que se está acercando la Navidad para regalarlo. La vida, mira maestro, a sus subidas y sus bajaditas. Cuando te nombran fracasado del mes y la alegría se olvida de las señas de tu casa. Cuando todo cuadra y la rubia vuelve a llamar y todos te vengan a dopar con ella. Cuando el corazón se rompe y se arregla y se rompe y se arregla. Cuando un amigo te clava el alijón del desprecio y el suelo se abre bajo tus pies. Cuando la amistad son cuatro copas rebosantes y te vengas del mundo en su compañía. Cuando las estanterías del tiempo no aguantan el peso de los años y vuelves a caer en cosas que ya te habían dicho adiós. Cuando el tiempo se para y te espera y te sude a sus vagones y te hace maquinista. Cuando el destino arranca la puerta de tu casa y viene el futuro preguntándote por ti. Cuando viene el futuro y mi insomnio pasa de largo por tu puerta. Cuando el vaso estalla. Cuando encuentras pegamento para cuidar los labios. La vida, la vida, la vida. Leo un último poema y luego ya lo dejo con el concierto que yo también quiero disfrutarlo. Advertencias. No vengas otra vez con tus historias tan siglo XIX de tristezas. No jures y perjures que perdiste tu zapato en mi casa, en mi sienta. Pues bien sabes que perdiste otras cosas. La cabeza, tal vez, algo de pasta. Un par de bravas que voy probando a todas las que prueban mi cama. Sin dar con la que huela. Que ni yo soy azul, ni tu princesa. Así que apaga y vámonos y vuelve a ser mi perra callejera. Mi musa en el celo, mi luna de dormir la borrachera. Mi billete de avión a la locura. Mi blanca nieve es puta y a la pienta. Mi vino y la resaca, el frío y mis palabras. Y déjate de cuentos y dame mucho sexo. Y poco, poquito, poco, abominable, falso, esclavo, imbécil, desvergonzado. Aplausos. 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 Aplausos.